No, no, no. Se lo damos en 3, 2, 1. Se lo ve, es tu estereotipo y para mí el mío es cancerbero. Cancerbero, más bien, estaba desde los tiempos, desde antes que murieran todos ellos, todos que eran buenos. Yo no me conformo con relleno, no como heno. Yo no como heno, eso lo comen los caballos. Yo prefiero picarme el ojo como un loro. Dice que tu ídolo es cancerbero, mi ídolo soy yo y por eso en cada tema me mejoro. O no lo haces con las rimas, para rapear así, bájate de la tarima. Yo lo veo dando de otro prima, pareces el hijo de dos sepias que son drogadistas. Drogadistas, con la cara un choco, le falta la tinta. Loco, yo, no somos los loros con las esquinas, mejor más ojo que boquina. Yo, no se quema hijo de puta, pero en el radio te enseño, si quieres llega tu seño. Yo, hijo de puta, yo, nunca me contradigo. Dice que sepia, ha llegado el pulpo malagueño. Si eres malísimo, ni siquiera unas clavas. Es muy fácil que te griten los de Málaga, pero ten cuidado que el Fenerbahce está en la grada. Fenerbahce, vaya, yo con la cara un guiri, no se me entiende nada. Hermano, nosotros somos finis, la uva tan desvaya, por bandera, vuelva representada. Vengo de Israel, no soy de Málaga, y nacido aquí, vengo pa' que la gente como tú aprecie el buen rap. Si me estás diciendo esa mierda que haces, quiere decir que no tienes criterio en esa mente de mierda. Y la vida es trabándote, vaya mierda, yo he tenido como representante a Roca. Y no tú, que intentas rapear, pero lo que sale de tu lengua son palabras de idiota. Tiempo. Jugado, lo quiero en 3, 2, 1, pasa Krul. ¡Bien!